Tras el anuncio de una nueva caravana de migrantes hondureños que buscan el sueño americano, agentes de la Policía Nacional Civil, junto a miembros de la División de Puertos y Aeropuertos Fronterizos, así como elementos del Ejército Guatemalteco y personal de salud, realizaron operativos de seguridad en el departamento de Chiquimula. Como resultado, se logró la retención de 12 hondureños, entre ellos 11 adultos y un menor de edad, quienes fueron remitidos a la Oficina de Migración en la frontera con Honduras. La aprehensión se llevó a cabo en el kilómetro 117 en jurisdicción de ese departamento. Según los medios de comunicación del vecino país, la caravana está dividida en dos grupos, uno que ingresará por Chiquimula y el otro por Izabal, por lo que las autoridades continuarán con los operativos en ambos departamentos.